Juega de titular en Europa y sería el reemplazo de Advíncula. Para la selección peruana es sumamente importante conseguir nuevos valores que puedan servir como un recambio generacional para lo que serán las eliminatorias al Mundial 2026. Bajo esa premisa, un nuevo caso como el de la padula sucedería en la blanquirroja, y es que viene teniendo continuidad en Europa. Por lo que aquí te cuento, se trata del ya conocido Oliver Zohn, lateral derecho danés con ascendencia peruana, que milide en el Silkelborg de la Superliga de Dinamarca, y jugó los 90 minutos del último partido de su equipo, que derivó en igualdad 1 a 1. El defensor de 22 años terminó amonestado con una tarjeta amarilla. El Silkelborg de Dinamarca marcha séptimo en la Superliga danesa con 25 unidades, a un punto de entrar en zona de ronda final del campeonato. La buena noticia para la selección peruana es que el futbolista con ascendencia incaica viene siendo titular en su equipo y se encuentra en óptimas condiciones por si en algún momento Juan Reynoso decide convocarlo, de cara a algún amistoso o para las eliminatorias en septiembre. Oliver Zohn ya ha tenido contacto con la federación peruana y en reiteradas ocasiones ha manifestado su deseo por vestir la blanquirroja, por lo que quiere tener todos sus documentos en regla por si en algún momento es convocado. Recibió una buena noticia. Paolo Guerrero comenzó a escribir su propia historia con Razzi. Luego de haber anotado su primer gol, delantero recibió una espectacular noticia por la academia, a muy poco del trascendental partido contra Lanús. Sucede que el goleador histórico de la selección peruana nuevamente recibió la confianza del entrenador Fernando Gago y fue incluido en la lista de convocados por la escuadra argentina para disfrutar la jornada 5 de la liga profesional. Con esto queda claro que el atacante nacional viene convirtiéndose en una pieza fundamental y existe gran posibilidad que pueda volver a sumar minutos. Esto tras haber dejado una buena imagen en su última presentación. Finalmente es preciso indicar que Paolo Guerrero lleva 55 minutos en tres partidos con el equipo argentino. Racing de Paolo Guerrero jugará frente a Lanús este lunes 27 de febrero desde las 17 horas de Perú. Si te gustó el vídeo suscríbete activando la campanita y dándole like. Subiré contenido sobre fútbol todos los días.